chicos buenos días oigan ahorita estamos saliendo para la playa con mi esposo y con la baby entonces decidí que ustedes van a venir conmigo el día de hoy voy así como medio en suéter porque es está temprano y es un poquito de frío y ella también hace un poco de frío así que el día de hoy vamos a andar en la playa con esta bebé hermosa así que vámonos Rujos también tiene otro solar sí es mucho más barato que cualquier otro lado unos 5 dólares hola qué onda qué onda bebé qué guapa qué aruñón te diste cómo te arruñaste qué hermosa mi bebé papá papá No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿A dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde estás? ¡Vada! ¡Mírame! ¡Venga! ¿Hola? Señorita. ¡Hola! ¿Por qué soy tan serio? ¿Te gusta la música? ¿Te gusta tu vestido? Chicos, vean ahora dónde estamos. Ahí tú estás. Bien. ¿Eh? ¡Dame cinco! ¡Dame cinco! ¡Dame cinco! ¡Yay! ¡Dame cinco! Un besito mamá... Luego... ¿Modela, eso traje de baño? Quiero ver... ¡Párate! ¡Párate! ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito! Chicos, estamos en la playita! ¡Muy bien! Que playa más bonita! Y allá está la baby con su papá Sabela no quería ir No quería meterse Porque creo que está muy helada el agua Son los viecitos Le vamos a meter Mi bebé Sabela, mírame Baby No te vas a meter Vale, mira, pongamos los viecitos aquí No querés Pongamos los viecitos aquí En el agua No Sí No pasa nada, baby No pasa nada No se quiere meter No tiraste el gorrito al agua Uhhh Ay, venimos el trasero Véala ¿Va? Te ponemos el gorrito Te ponemos el gorrito Agua 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces les decía que si ya es hora de la cena vamos a cenar aquí ahorita y luego nos vamos para la casita. Estoy preocupada que Isabela va a querer dormirse en el carro. Así que ha sido un día largo para la baby el día de hoy pero ha sido un día súper bonito. Así que espero que les haya gustado mucho este vlog. Y lo siento si no estuve como mucho explicándoles pero es un poco difícil grabar y tener a la bebé a la vez. Así que espero que hayan podido ver un poquito de esta área de aquí de Massachusetts. Es un lugar súper bonito para pasar en familia. Así que espero que les haya gustado este video. Y si es así denle una manita arriba, compártanlo y déjenme saber en los comentarios cuál vestidito o todo lo que les mostré les gustó más. Déjenme saber aquí en los comentarios que yo les estaré leyendo. Las estaré leyendo. Les mando un besito. Nos vemos hasta la próxima. Bye.